Este es el texto de la sentencia del juez décimo civil del circuito de Bucaramanga, quien niega las pretensiones de la tutela para decretar una medida cautelar que permita seguir disponiendo las basuras en el carrasco y aboca la providencia a otras instancias jurídico-administrativas a las que vincula el proceso con el Ministerio de Ambiente, las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Santander, la CMB y el propio juez 15 administrativo, Eduard Avendaño. En ese orden de idea, el juez en el admisorio de esta tutela del puente décimo civil del circuito de Bucaramanga, negó la medida cautelar que era permitir seguir depositando en el relleno sanitario del carrasco las basuras de Bucaramanga y los otros 15 municipios que conforman el departamento de Santander. El jurista advirtió que esta situación del cierre del carrasco no tiene reversa ante el actual marco legal y normativo y los fallos proferidos por la justicia. Yo considero con todo respeto que la tutela ha debido dirigirse directamente contra el juez 15 administrativo de Bucaramanga, quien fue el que ordenó el cierre del carrasco. Además, hay que tener en cuenta que la autoridad ambiental en esta acción popular que nos tiene en esta crisis de salud pública es el ANLA, la Agencia Nacional de Vicencias Sanitarias y no la CMB. Concluyo que le veo poca vocación de prosperidad, que a través de una tutela un juez de rango constitucional ordene la apertura o que se siga llevando al sitio final de disposición de Bucaramanga y de 16 municipios más de Santander. Por lo menos 15 tutelas han sido instaurados por los ciudadanos y la administración municipal durante los últimos días y por ahora todos los intentos han fracasado.